La actriz, que da vida en Cuéntame cómo pasó, a Mercedes, ha sido acusada por Hacienda de un fraude de más de un millón de euros. La investigación del caso Numaria, ha establecido que debe 1.103.886 euros. Entre 2013 y 2017 no pagó el IRPF que le correspondía al tributar su sueldo de la serie a través de la productora Ganga Producciones SL, administrada por su marido, Miguel Ángel Bernardo. La actriz rebajó su cuota de IRPF cobrando a través de la productora en vez de recibir los ingresos en nómina, según el informe al que ha tenido acceso el confidencial. Esta forma de hacerlo es similar a la que ha empleado Miguel Ángel Bernardo, que habría llevado su salario igualmente a través de una red de sociedades vinculada a la productora de «Cuéntame». Según el mismo medio, el matrimonio abonará la deuda en cuanto haya un acta firme de inspección. Ana Duato en la premiere de la 19 temporada de «Cuéntame» no es el primer problema con Hacienda. Los problemas de la actriz con Hacienda parecen no tener fin, ya que Duato simuló hasta el 2012 la cesión de sus derechos de imagen a una agrupación económica de interés europea, «Gaumuca-Eye», con el fin de que parte de sus ingresos vayan a una firma instrumental que se encuentra en Londres, que a su vez estaba participada por dos mercantiles de Costa Rica. Todo el entramado estaba supuestamente dirigido por un testaferro de ese país centroamericano, Bernal Zamora Arce. Punto. Aunque los inspectores reconocen que, en 2013, la actriz rompió sus lazos con la estructura de «Gaumuca-Eye», la agencia tributaria señala que, a partir de ese ejercicio, habría continuado rebajando su cuota de IRPF al cobrar un porcentaje de sus apariciones en la serie a través de la productora que dirige su marido, en vez de recibirlo en nómina al tratarse de servicios personalísimos.